Los jóvenes de hoy sueñan, se atreven, luchan por conseguir metas, se trazan objetivos y tienen constancia. Trabajan para que las cosas le sucedan sin esperar que pasen por arte de magia. Y en ese camino, Caja Rural de Asturias está a su lado, ayudándoles a realizar sus sueños, no solo a imaginarlos. Caja Rural de Asturias, 15 de mayo, sorteo de San Isidro. Premio a tu fidelidad. Bueno, yo creo que venimos de unos días de descanso que nos han venido bien. Para este tramo final, venir con las pilas cargadas, con muchas ganas, porque estamos en una posición bastante buena. Tenemos ahí a un paso el playoff y el equipo va a pelear por esos puestos de arriba, como siempre hemos dicho. Y bueno, pensando en el Córdoba e intentar sacar adelante el partido. Bueno, yo creo que evidentemente lo mental influye, pero bueno, yo creo que el equipo lleva una línea regular durante todo el año. Creo que hemos estado ahí peleando por los puestos de playoff durante todo el año y eso vamos a hacer hasta el final. Evidentemente vamos a ir paso a paso. Sabemos que el que quiera entrar al playoff le va a costar mucho trabajo y bueno, tenemos una recta final muy bonita. Y esperemos que el Oviedo pueda jugar el playoff. Bueno, evidentemente en casa nosotros tenemos que salir siempre a ganar. Siempre lo hemos dicho, venimos de yo creo que dos partidos en casa que no hemos logrado victoria. Entonces creo que tenemos que afrontar ese partido con muchísimo respeto hacia el Córdoba, que creo que tiene grandes jugadores y que yo creo que ellos no tiran la toalla. Hasta el final yo creo que ellos van a seguir peleando e intentar que no se escaben los puntos, porque para nosotros son igual de importantes que para ellos. Sí, porque bueno, nosotros teníamos mucha esperanza en esos dos partidos de casa y no logramos ganar. Y yo creo que el equipo, de la forma que se dio el último día, yo creo que estaba un poco fastidiado. Yo creo que ha venido un buen momento, que ahora pues bueno, cogemos esta recta final con aire nuevo. Yo creo que tantos los lesionados también recuperados, o sea que estamos casi todos disponibles y bueno, con muchísimas ganas, porque yo creo que es una recta final bonita y esperamos que dale alegría a nuestra gente. Bueno, evidentemente yo creo que el equipo ha podido hacer las cosas mejor y bueno, yo creo que hemos fallado en algunos momentos y podemos tener algunos puntos más, pero bueno, los que tenemos son los 52 puntos que hay y que tenemos que pensar en el partido de Córdoba, sumar esos tres puntos que nos hagan todavía seguir peleando y estar más metidos. y ir paso a paso y con el objetivo en, bueno, en estar en esos puestos de arriba que yo creo que el equipo se lo merece y que yo creo que el equipo está haciendo un buen año y creo que se merece estar entre los seis primeros. Bueno, yo creo que, yo creo que no, yo creo que es que si me das a elegir equipos no sabría decirte ninguno, ¿no? Yo creo que todos los partidos son súper complicados, tenemos salidas muy difíciles, luego el que viene acá en casa también se va a estar jugando cosas, o sea que ahora mismo nuestro objetivo es Córdoba y ya la semana siguiente pensaremos en el que venga. Bueno, nosotros es la misma dinámica de siempre, intentar, pues bueno, hacer nuestro fútbol, nuestro fútbol de no dejar jugar al rival, de, bueno, estar ordenados y a partir del orden intentar tener ocasiones. Creo que, creo que el equipo, pues bueno, a lo mejor últimamente no estamos teniendo mucha frescura arriba con muchas ocasiones, pero, bueno, el equipo durante el año se ha visto un equipo que ha hecho bastantes goles y, bueno, yo creo que nuestra línea va a seguir siendo la misma. Gracias. 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 Gracias.